Muy buenos días, nos complace saludarles y agradecerles por unirse a nosotros en el evento de las finales de la decimoctava edición del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas, hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, declarado por las Naciones Unidas, y les agradecemos por unirse a nosotros en esta fecha tan especial. Mi nombre es Héctor Maestre, director de programas en el Young American History Trust, el YBT, y me complace acompañarles en el presente día en calidad de maestro de ceremonia. En esta fecha tan importante como lo es el Día Internacional de la Juventud, hoy nos reunimos y recibimos a los 23 equipos finalistas de la presente edición del TIC Américas que han atravesado por un riguroso y enriquecedor proceso en este programa pionero de innovación juvenil, que desde el año 2007 ha sido desarrollado por el Young American History Trust y la Organización de los Estados Americanos. Gracias, se siguen uniendo personas desde distintas partes a través de la señal en vivo que tenemos en el portal de las finales, www.ticamericas-finales. Por favor, compartan esta experiencia en las redes sociales, compartiendo este enlace en el que están conectados en este momento y colocando el hashtag TIC Américas. Con buena gente puedes lograr casi todo. Y hemos podido lograr lo que hemos logrado gracias a buena gente y buenos jóvenes. Con esta frase del Mr. Roy Tomaso, cofundador del YBT y funcionario de la OEA por más de 28 años, y resaltando el 25 aniversario de esta organización, me permito presentar a las personas que desde nuestra sede principal en la OEA en Washington, D.C., tendrán a cargo las palabras de bienvenido. Les damos la más calurosa bienvenida al presidente ejecutivo del Young American History Trust, el señor Luis Vijuria. Bienvenido, señor Vijuria. ¿Cómo se encuentran? Gracias, señor. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. También me permito presentar a la directora de la Secretaría de Cumbre de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, la señora María Celina Conte. Bienvenida, señora Conte. Buen día. También nos acompaña desde Washington, D.C., la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos, la señora Kim Osborne. Bienvenida, señora Osborne. Gracias por estar también con nosotros, al igual que la señora Conte, y al señor Vijuria. De inmediato, cedemos el micrófono al señor Luis Vijuria para que nos comparta el mensaje que ha preparado en representación el Young American History Trust. Señor Vijuria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. Distinguidas Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA. María Celina Conte, directora de la Secretaría de Cumbre de las Américas de la OEA. Muchas gracias por honrarnos hoy con su presencia y por compartir con los jóvenes finalistas de la décima, séptima edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas, TIC Américas. Un programa que desde su creación en el 2007 ha apoyado el desarrollo de más de 38,800 propuestas, apoyando directamente a más de 59,000 jóvenes de todos los Estados miembros de la OEA. En junio pasado, YBT cumplió 25 años, hito muy importante para nosotros porque nos da a entender la importancia de nuestras acciones en el hemisferio y por lo que me gustaría iniciar agradeciéndole a todos ustedes por apoyarnos y por su confianza. Quiero aprovechar a resaltar y agradecer el apoyo de la Fundación Interamericana y USA for IOM, socios principales de la presente edición del TIC Américas en sus categorías Reto Innovación 2.0 y Juventud en Movimiento. Categorías especiales del TIC Américas 2024, enfocadas en acción climática y en el uso del emprendimiento como herramienta de integración socioeconómica para las poblaciones jóvenes, migrantes, refugiadas y desplazadas. Asimismo, resaltar que hoy es un día muy importante para todos nosotros, pues celebramos el Día Internacional de la Juventud, cuyo tema para este año es Días Digitales de los Jóvenes para el Desarrollo Sostenible. Un día creado para reconocer los aportes de la juventud en construir un mejor futuro. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo si no con ustedes y conociendo sus emprendimientos? La presente edición del TIC Américas tuvo la participación de 2.923 jóvenes, quienes a lo largo del proceso han participado en mentorías, capacitaciones y trabajado de la mano con el YBT y un grupo selecto de expertos internacionales que nos apoyaron en el desarrollo de sus planes de negocio y emprendimiento a través de mentorías, asesorías, capacitaciones y así también como parte del proceso de evaluación. Uno de los roles del YBT es apoyar la implementación de los mandatos de la Cumbre de las Américas y para ello la participación de los jóvenes brindando sus recomendaciones, compartiendo sus necesidades y sobre todo mostrando sus acciones son absolutamente necesarias. El pasado mes de junio, en el marco de la Asamblea General de la OEA desarrollada en Paraguay, los jóvenes presentaron su primer avance como contribución al proceso de la décima Cumbre de las Américas. El reporte completo ya está disponible en la página web de YBT, www.yabt.net y será distribuido a todos los Estados miembros. Aprovecho la oportunidad para reiterarles que el camino no termina acá. Desde YBT reiteramos nuestro compromiso a seguir trabajando con ustedes. Asimismo, los invito a conocer más a detalle los diferentes recursos y esfuerzos que YBT y la OEA tienen para ustedes, jóvenes. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo y confianza. Y a los 23 equipos finalistas de TIC Américas, felicitaciones. Les pido a la audiencia que nos acompañen durante los dos días de sesión y que puedan conocer a más detalle a estos excelentes emprendedores y sus soluciones. Para terminar, agradecer a los expertos que nos estarán acompañando moderando las sesiones, a los representantes del sector privado, a las distinguidas autoridades de la región. Asimismo, reconocer y agradecer a todo el equipo de YBT por hacer de este proceso, una vez más, un éxito. Así como también a nuestro consejo directivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Júria, por sus apreciadas y significativas palabras en nombre de YBT, en esta decimoctava edición de TIC Américas. Gracias por permitirnos también recordar cómo ha sido este recorrido y resaltar hoy Día Internacional de la Juventud. A continuación, para uso de la palabra, la señora King Osborne, en representación de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Juventud. Señora Osborne, nuevamente bienvenida. Good morning. Good morning. My dear Luis, Chief Executive Officer of the Young Americas Business Trust, my dear colleague, Maria Selena Conte, Director of the Secretariat for the Summit of the Americas, to the partners who are joining us and who have made this event possible, the Inter-American Foundation, USA for IOM, and of course the YABT, YABT board members, to our distinguished finalists, most of all, congratulations to all of you. Thank you for taking the time to be a part of this and for joining this morning. Good morning to all. Let me begin by saying happy International Youth Day to the young, to the young at heart, to the not so old. I think we can all join in celebrating this amazing day. I'm so very pleased to join you this morning to share words of welcome, but above all, words of praise, of admiration, and of gratitude to all who make this event possible. Much of what I do on a daily basis, leading the Executive Secretariat for Integral Development, the development arm of the OAS, is working towards advancing, sustainable, and inclusive development in our region. A region, mark you, with the second youngest population in the world. Front of mind for me is always how our work impacts the average person on the street in each of our member states. Our people, the people of this hemisphere, particularly our young people. And so I'm deeply honored and humbled to be part of this older, or dare I say, mature team, recognizing the cohort of young entrepreneurs as the change makers of today and the decision makers of tomorrow. I'm reminded of the words of the former UN Secretary General Kofi Annan, who said, you are never too young to lead and never too old to learn. I do so, mindful of the fact that it is you who must lead the way for our region on its most urgent priorities. Digital transformation, sustainability, climate resilience, poverty eradication, and equitable growth. It is you who will protect our planet. You who will ensure that we bridge the digital divide. And you who will ensure that our democracies remain strong. It is therefore fitting that on this 24th International Youth Day that we celebrate you, all young entrepreneurs, under the timely theme From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. We are all well aware that as emerging technologies become all the more prevalent in our daily lives, we must ensure that these technologies are harnessed for the development of our region. We must be deliberate in ensuring that these transformative technologies are developed and deployed responsibly and, above all, foster the type of inclusive, equitable, and environmentally sustainable development that our region so desperately needs. Every click towards progress must ensure that no one is left behind. And at a time when the World Economic Forum notes that the region has made, quote, remarkable strides as a key hub for innovation and entrepreneurship, end quote, we must do well to seize the opportunity for progress. The environment is suddenly shifting. Five years ago, regional mobile finance adoption stood at just 2%, eight times lower than the rate in Africa. Today, IDB Lab estimates Latin America and the Caribbean tech startups are, quote, projected to reach $2 trillion in value by 2030. In this regard, I commend the YABT for keeping the tick Americas alive for so many years. This event is not just a competition. It is very much the embodiment of what is possible in our region when all young people are given a seat at the table. Thank you, Luis. Thank you to the team at the YABT for your hard work in continuing to advocate for the youth of this hemisphere. And thanks to the many partners who have over the years, over the past 17 years, IDSA, have made this important process possible. We at SETI, the Secretariat for Integral Development, are doing our part to ensure that the needs of the youth are met. One of our flagship initiatives, the OAS Youth Academy, boasts an enrollment of 36,000 since its launch in December 2022, 80% of whom are between the ages of 19 and 39, with training and certification in augmented reality, artificial intelligence, and many more which will soon be onboarding this year. Within the context of the Inter-American Council for Integral Development, member states have prioritized the issue of connectivity for both semesters of the SETI this year, addressing the digital and technological connectivity in the first semester and physical connectivity to promote trade and integration from July to December this year. And we're very pleased that Luis was able to join us for one of our SETI meetings that we had on youth and technological transformation earlier this year. The message is clear. We simply cannot advance as a region and as a people if we do not provide access to this digital world to all our citizens. I believe that if we are to achieve this, we must first mobilize the curious spirit, the entrepreneurial spirit, the youthful spirit across Latin America and the Caribbean. It is through you all finalists from Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, and Uruguay that we will finally be able to lead this hemisphere in this global knowledge economy. I urge you to continue to work towards shaping the communities and countries that you want by finding solutions to the everyday challenges that we face. Solutions big and small, high-tech and low-tech. As cliche as it may sound, the future of the Americas is in your hands. In closing, I would like to share a very brief anecdote. I was struck yesterday watching the closing ceremony of the Olympics at just how many young people or how many of the medalists were champions before they could even drive. They worked hard and seized every opportunity afforded to them. In some ways, this is your Olympic fight. Except that there are no losers here. You're all well-deserved medalists who can take from this experience a keen sense of pride in representing your country on this regional stage. To the partners of this edition of the TIC Americas, USA4IOM and the Inter-American Foundation, thank you for trusting both in our young people and in a pioneering organization in youth and entrepreneurship, the YABT, which this year is celebrating its 25th anniversary. The Secretariat for Integral Development looks forward to supporting and promoting actions to expand the success of programs like these, cooperating closely with the YABT and other partners from the private sector, governments, foundations, international organizations, and others to invest in today's change makers and tomorrow's decision makers. Best of luck to each and every one of you of this year's TIC America's 23 finales and thank you for your continued stewardship of this hemisphere. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Thank you. Muchas gracias por su mensaje, señora Osborn, en representación de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, también quisiéramos aprovechar esta ocasión para extender un saludo y extender también estos agradecimientos a todo su equipo de trabajo en la Secretaría por el constante apoyo de los departamentos y unidades dentro del SEDE. Muchas gracias por confiar en YABT, muchas gracias por confiar en TIC America, y muchas gracias por confiar en nuestros jóvenes de la región. Ahora, bueno, es el turno de las palabras por parte de la señora María Celina Conte, quien también nos tiene un importante mensaje desde la Secretaría de Cumbre de las Américas. Ella, al igual que la señora Osborn, el señor Viguria, se encuentra en la sede central de la OEA en Washington. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Luis Viguria, presidente ejecutivo del Young American Business Trust y a través de ti a todo tu equipo. Kim Osborn, secretaria ejecutiva para el desarrollo integral de la Organización de los Estados Americanos. Realmente me siento muy complacida y honrada de estar aquí saludando también a los representantes socios estratégicos, la Fundación Interamericana USA for IOM, miembros del directorio y equipo del YABT, jóvenes, líderes y emprendedores y sobre todo a los 23 equipos finalistas, jurados, mentores, entrenadores y aliados locales y a todos quienes hacen parte de este gran esfuerzo en la región. No hay mejor forma que iniciar la semana que conmemorando el Día Internacional de la Juventud con motivo reunidos de esta importante oportunidad para reconocer el esfuerzo de la juventud en estos en estos en el TIC Américas. Las finales del TIC Américas nos reúne en tan destacada fecha y desde la Secretaría de Cumbres hemos venido realmente acompañado el proceso de la presente y anteriores ediciones del TIC Américas. Parece mentira 17 ediciones ya sobre todo al ser el componente de emprendimiento para la acción del programa Foro de Jóvenes de las Américas, la plataforma oficial de participación de las juventudes en el proceso de Cumbres de las Américas. Quisiera felicitar y destacar a las y los jóvenes que han sido parte de esta edición a todos los finalistas siendo este seguro uno de los momentos más gratificantes en su recorrido en el mundo del emprendimiento y tal vez los inicios aunque ustedes no lo sientan de un camino muy largo todavía que les toca seguir recorriendo y en el que van a ser seguir siendo piezas fundamentales para el avance de la región. las iniciativas que ustedes impulsan son una contribución significativa al trabajo que realizamos también desde la Secretaría de Cumbres aportando soluciones que se están dando en muchas latitudes donde no todas las veces tenemos la oportunidad de poder llegar en este 2024 se conmemoran también los 30 años de la Cumbre de las Américas y los 20 años del foro de jóvenes de las Américas un foro que ha traído las voces y las propuestas de alrededor de más de 61.000 jóvenes y que ustedes también son parte del que ustedes también son parte de este gran esfuerzo a través del cual se ha venido llevando el proceso de Cumbres en estos años cuando vemos iniciar una semana de la Cumbre de las Américas teniendo asientos de jóvenes tanto presencialmente como virtualmente teniendo una vitrina con decenas muchísimos emprendimientos salas con decenas de jóvenes debatiendo consensuando un statement una declaratoria les digo que ese es el aliento el aliciente el fervor de las juventudes que nos motiva y nos recuerda que la búsqueda y pasos hacia un mejor futuro no podría darse sin una participación de ustedes ustedes jóvenes representan el cambio el cambio positivo y necesario en distintas esferas y lo están haciendo apostando a la sostenibilidad a la eficiencia energética al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas aún sin número de sectores y áreas la seguridad alimentaria la resiliencia climática la integración económica y social de personas en migrantes en sus comunidades de acogida por mencionar solo algunos ejemplos el emprendimiento también trae consigo un aspecto determinante que ustedes jóvenes están ayudando en la práctica y me refiero al concepto de creación de comunidad y cómo sus ideas y pensamientos creativos convergen persiguiendo objetivos comunes por tanto invertir en la juventud es invertir a largo plazo y ese es uno de mis mensajes a los socios estratégicos del programa a que sigamos invirtiendo en la juventud así como hoy tenemos a este grupo de 23 finalistas mañana y en los próximos años tendremos estos finalistas apoyándonos en la formación seguramente de nuevas generaciones de emprendedoras y emprendedores y líderes que pasan al frente de la acción para proponer nuevas formas de resolver los problemas permítame mencionar un ejemplo tangible del por qué invertir en la juventud brinda beneficios inmediatos y a largo plazo maurín serrano de costa rica y fundadora del startup biscuit y maría del mar jaramillo de colombia y fundadora de la fundación soy oportunidad comparten algo en común ambas son alumni del reto innovación 1.0 y en la actualidad son también mentoras de equipos finalistas de esta segunda edición del reto innovación que quiero destacar con esto que ustedes jóvenes no solo representan un proyecto que fue finalista y que está compitiendo en un premio o por un premio TIC Américas cambia la vida ha cambiado la vida de muchos jóvenes quienes se convierten en guías y referentes también de otros jóvenes lo que en inglés llamamos el giving back nuestra región comparte desafíos emergentes como desafíos que vienen desde hace años cada país cada comunidad cada localidad busca la forma de resolverlos con la capacidad y herramientas a su alcance pero nunca de existir los jóvenes nos están demostrando que existen nuevas fórmulas de generar prosperidad y bienestar económico y social por ello detrás de estos 23 emprendimientos encontramos historias inspiradoras me gustaría destacar la perseverancia como una característica común entre ellos y menciono dos casos que son tal vez sinónimos de todos de todos estos emprendimientos en el municipio de San Juan de Urabá de Colombia tenemos un grupo de jóvenes que están revitalizando y transformando la economía local de una subregión luego de una entrada luego de la entrada perdón de vigencia de los acuerdos de paz asimismo en la región del antiplano andino de Bolivia dos mujeres emprendedoras de una comunidad indígena están impulsando el ecoturismo como una forma de generar ingresos para las familias que viven alrededor del lago Uruuru jóvenes cada uno de ustedes tiene una historia poderosa que narrar cuánto me hubiera gustado tener la oportunidad que ustedes tienen ahora con estos grupos con un YBT con las plataformas y las tecnologías que nos permiten extendernos y lograr estas redes y estas posibilidades así como los jóvenes de estas dos comunidades que mencioné ustedes también representan a muchos más jóvenes y comunidades que están salvaguardando sus recursos naturales creando prosperidad en comunidades remotas y brindando esperanza y un mejor futuro para los que tuvieron que irse lejos del lugar que los vio nacer desde la Secretaría de Cumbre seguiremos tratando de unirnos esto nos honra el poder trabajar con ustedes con el YBT en favor del emprendimiento de la innovación y la participación juvenil sobre todo dado que sus preocupaciones son las grandes preocupaciones de los líderes también y en ámbitos en los que ustedes de manera continua vienen buscando soluciones e innovando y de cara a la décima cumbre que se llevará a cabo en el año próximo también ya vienen participando y contribuyendo en su fase de preparación no quisiera concluir sin antes hacer un reconocimiento al YBT que desde el 2007 viene desarrollando el programa TIC Américas conjuntamente o con el apoyo de socios importantes y por supuesto de la OEA y de distintos gobiernos y compañías sí compañías del sector privado quisiera destacar estas caras que vemos siempre presentes y empujando todos estos trabajos a Luis Viguria ya con más de dos décadas yo creo en la organización y también con las caras presentes y el trabajo y el espíritu constante de Valery Lorena y de Edgar Maestre y de todos aquellos jóvenes que están trabajando hacia estos objetivos invito a unirse al YBT y a los actores a los actuales socios estratégicos a continuar trabajando con este gran equipo con sus programas se vienen yo creo que hitos tan importantes como este y el próximo año de cara a la cumbre esperamos desde la Secretaría de Cumbres poder seguir contando con los importantes aportes reflexiones contribuciones recomendaciones para seguir alimentando el proceso de construcción de la agenda hemisférica hacia la décima cumbre pero también en el marco de la misma y en la fase de seguimiento les deseamos muchos éxitos desde la Secretaría de Cumbres en esta jornada de ambos días para nosotros todos ustedes son ganadores todos son pioneros y su legado estamos seguros perdurará por mucho tiempo muchas gracias por esta tremenda oportunidad le agradecemos profundamente a la señora María Celina Conte por sus valiosas palabras y el constante apoyo a la labor de YBT a la labor que realizamos con los distintos programas y el apoyo que le da a nuestro joven muchísimas gracias señora Conte también queremos extender este agradecimiento a todo su equipo de trabajo a todo su staff ahí en Washington DC gracias por su constante apoyo solicitamos por favor a los finalistas si pueden y al equipo de staff de YBT nuestros representantes socios estratégicos encender sus cámaras para tomar una fotografía oficial de este acto de apertura agradeciéndole nuevamente su presencia y dándole la bienvenida a las personas que se están uniendo a la señal en este momento a través de ticamericas.net diagonal finales por favor si podemos ir encendiendo las cámaras y veo que ya están apareciendo poco a poco ya faltan pocas para que tomemos una fotografía staff de YBT si nos apoyan por favor para que tengamos este recuerdo que sea parte de las memorias del programa bueno un conteo regresivo tres dos uno toma dos tres tres bueno el camarita encendiendo todavía le esperamos ahora tres dos uno vamos con otro grupo para que aparezca el grupo completo tres dos uno listo bueno muchísimas gracias de esta manera damos por concluido este acto de palabras de bienvenida por parte de nuestras autoridades de Washington BC muchísimas gracias señor Vijuria también a la señora Osborne a la señora Conti a todo el equipo de YBT y su respectivo equipo que les acompaña les agradecemos nuevamente su presencia de